Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Don Pepe Ronin Vamos a continuar, ¿un hada? ¿Eso era un hada? ¿Eso era un hada? ¿Me tocó un hada? Un poco sí ¡Un hada! Perfecto, yo no me voy a morir Recuerden que se pueden suscribir al canal, ¡un arugán arcaico! ¡Qué casualidades de la vida! ¡Mira nomás! Cancelamos el plan de la episodio anterior y volvemos a la zona de los... ¡Ostras, cuidado! ¡No te acerques aquí! ¡No te acerques aquí! ¡No! ¡Vete, vete, 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 vete! Ya, 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 todo bien, todo bien Este, les decía... Inicio tan movido Suscríbanse al canal, dejen su like en el episodio Y recuerden que los miembros del canal pueden ver los episodios antes Si tú eres miembro del canal y estás viendo esto el día 30 de mayo Igual ya están los siguientes episodios hasta la primera semana del mes Igual no, ¿verdad? Todo depende de qué tan rápido se procesen en YouTube y de cuándo me dejen acomodarlos y programarlos y todo el pelo ¿Cuántos aruguanas me pedía? Porque nomás tengo uno El aruguan arcaico es un pez que nada más se da en las islas celestes El problema es que no me puedo teletransportar porque no tengo zonanio Y no tengo zonanio porque estar en las oscuridades del mismísimo mismo me da un miedo que te cagas Y porque pues es muy peligroso y además si me pega no me puedo curar Entonces está muy feo el asunto Así que estamos dando vueltas por arriba para hacer más santuarios y cosas así Para poder tener más nivel y poder equiparnos mejor La cosa con el aruguan arcaico es la siguiente Solo se consigue las islas y no puedo llegar yo a las islas porque está muy arriba Entonces, ahora que me encontré uno, voy a ver si hablando con Yona me pide nada más uno Y si nada más me pide uno Igual ya me dan la pechera Y si me dan la pechera podemos hacer el templo este Aquí veo jarrones, eh, cuidado Sí, sí, cállate Nomás... Sí, sí, tengo... ¿Cuántos pediste? No, no vi Aquí tienes Nomás me pedía uno Perfectísimo, mira, esas cajitas del principio me pidieron literalmente la vida Me dieron un aruguan arcaico y además me dieron un nada Y ahora más falta que la misión sí me dé lo que me tiene que dar ¡Perfecto! Hoy vamos fly y manda Literalmente Así sí, ve nomás ¡Oh! Perfecto Otra cosa que igual está peligroso es el tema de... de... La parte de abajo del templo Espérate, cuidado, que aquí hay... ¡Monedas! Fíjate que el tema de los jarroncitos me dan mucho dinero, eh Roja, roja y roja, bueno A ver, tampoco te creas que me cheto, ¿no? Pero... Pero algo me dan... Esta caja ya la había roto yo antes Se habrá regenerado con cosas... No Eso es lo que te decía, el tema de las cajas ¿Cada cuánto tiempo respawnea lo que tiene adentro? Si es que respawnea... Porque si no respawnea nunca... Está peligroso Otra cosa es que ya no tengo... Eh... Ya no tengo... ¿Quién me pegó? Ya no tengo llaves Voy a comerme... Un... Un... Un tomatito de estos Da, Gerudo... Ostras ¿Tú me darás una llave? Dime que sí En ese caso, larguémonos de aquí ¡Uy! ¡Va a haber pelea! Espérate que igual esos compas me dan llaves Toma, perra Aquí no hay llaves o sí A tomar por saco, perra Ostras Cuidadito que igual aquí hay llaves, eh Pégale más fuerte, pégale crack, pégale, pégale máquina, pégale fiera Ostras Ostras Oye, que... Oye, de un fregadazo le bajó un frigo de vida al Linux No lo va a matar, pero... Está chetado ese enemigo, eh Toma, oye, se lo hace, eh Si se pusiera las pilas del golem Se lo hacía Ay, no dio llaves Me voy a jugar la vida por esa cosilla No Aunque no te creas, eh Porque igual esas cosillas luego me sirven para yo sacar artefactos Y tengo entendido A ver si me equivoco Pero creo que estas cosas son gratis, ¿no? Sigo teniendo tres Sigo teniendo... Sí son gratis O sea, si me llegase yo a encontrar, por ejemplo, un cohete Eso me daría... Mucha vida ¡Corre, perra! ¿Qué me ibas a aventar? ¿Eso era un explosivo? Sí Bueno Sigamos avanzando, pues Oye, el mapa lo estoy viendo, se ve medio pixeleado, ¿no? Ah, mentira, había que hablar con Hat ¿Y dónde estaba Hat? ¿Sabes qué también estaría muy bien tener? Eh... Una... Lanza, por ejemplo Combinada con una hoja de estas que empujan al enemigo ¿Por qué? Porque esas vainas, a veces, estoy cerca del agua Y a veces puedo matar enemigos Muy fácilmente, simplemente al empujarlos ¿Por qué no funciona? ¿Qué no se supone que esta palma hacía eso? Me confundí Se puede blandir como abonico, con un palo Igual es el ataque Mmm... Vaya porquería No, no la descartes, no A ver... Deshacer combinación Agarra... Uy, ya no tengo palos Deshacer combinación Saca esta cosa, ponla aquí Ahora sí Pero no todos los ataques hacen eso, ¿ves? Mmm... No es seguro ¿Sabes que si jala siempre? La lanza esta ¿verdad? Esta sí Pero son muchos y no me la quiero jugar Pero esta lanza empuja a los enemigos Es buena opción tenerla Equipada por si acaso Sobre todo porque esta caída No los va a matar Entonces tampoco no gano mucho De hecho ni siquiera los empuja Entonces tampoco no Mejor quítate esto Uy este vato ni me va a ver Porque como estoy en sigilo No supo ni que pet Espada de ópalo Me sirve bastante Una llave perfecto La de ópalo Bueno en realidad yo tengo ópalos No tengo ópalos perfecto Entonces si me sirve Para pelear contra el tiburón Me va a venir perfecto Yo iba con el historiador Hat La pregunta es Esta para allá O esta para el otro lado Fíjate que contra esos compis Si puedo eh Claro mientras no aparezca Un bicho gigantesco No súbete 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 Me va a disparar Uff Un inox Este vato es nuevo Tengo flechas 183 Me viene bien Tú eres negro ¿Verdad? Igual este vato No se muere tan fácil Tú si te mueres bien fácil Se despertó el inox ¿No? ¿Por qué? Con la de lesalfos negro Me sirve El arco de 36 Creo que sigue siendo Más fuerte mi arco Estas si las quiero romper Por favor ¿Otra hada? Otra hada Perfecto Me pareció haber visto nada Bien Parece que no hay peligro Otra caja Ostras Un hongo de estos Perfecto A ver Recapitule Tenemos Tenemos Un honguito De estos Una vaina exhaladora Que tampoco te creas Que es muy útil ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en los comentarios ¿Ustedes creen que sería Demasiado chetado Tener Ítems Infinitos Y por infinitos Me refiero a que Si yo lo disparo No se gaste O sea No a usar Por ejemplo 14 trufas de estas Y chetarme de corazones No Sino a por ejemplo Usar Estos Infinitamente Y que no se me gasten Porque a ver Tener uno Implica que nunca Me lo voy a gastar Me explico Es como Esta vaina Jamás la voy a usar Esto deberíamos cocinarlo Pero ya Y tener todos los corazones De golpe Junto con esto Uy Este plato Va a ser Brutal Dos hadas Perfecto Un escarabajo De estos Que me da Defensa Vea Y una llave Ok Necesito cocinar Esos cinco cosas Y creo que Aquí en medio No había una carne No había una olla Ocupo una olla No tengo yo una olla Por aquí Me da miedo Pegarle a Los Barriles esos Y explotar todo Porque necesito Lo que me de Ese Esas cajas ¿Sabes? Entonces no le quiero pegar Al Barril ¿Cómo no te moriste? Cuidado Cuidado Aching Oye Falso No Este bato Tiene fuego Cuidado Muerte Tengo una llave Tengo una llave Muérense Muérense Filete La verdad Que tengo No sé Uno o dos episodios Que siento las cosas Mucho más tranquilas No sé por qué Espada del bosque Pero Si el material Que se haya comido ¿Sabes qué? Una semilla Gigante Si viene bien Si yo tuviera una semilla Gigante Que por tener No tengo semillas Ni de ningún tipo Si yo tuviera una semilla Gigante Podríamos ponerse La espada Y esa espada Tener luz infinita De la tocha En el Subsuelo Con la espada De madera Me viene bien Si me viene bien ¿Qué decías? Que estaba muy tranquilo Ostras Se murió de un golpe Oye Están bugeados ¿Verdad? Cuidado Con el fuego No vaya a explotar Aquello Esta vaina Sácala de aquí Por favor A ustedes No les puedo pegar ¿O qué? Son nomás Los de enfrente Ok Son nomás Au Son nomás Los de enfrente Me curo cada que me hago Una mínima porquería De daño Porque luego Me muero de un golpe Si no Clechas No, perfecto Déjalo aquí Otro escudo Nunca Nunca voy Lleno de escudo Carpa alfa No sé que sea esto Me imagino Que aquí hay Más Clechas Efectivamente Esto Tíralo Arobuan arcaico Aquí no ven Ni que me tocó Pero ocupo Curarme No, ese mismo Pensé que era otro Comete este Bien Y ojitos de estos Los ojitos de estos Son útiles Para luego pelearme Contra el bicho este ¿Cómo se llama? El Gliok Aunque A ver No es que mi puntería Sea la mejor del mundo Pero Tampoco diría que está mal Puf A ver Me fue muy bien Es un campamento Que valió mucho la pena Las recompensas Fueron altas El riesgo No fue tanto Y Me siento tranquilo Ocupo Todavía encontré a Hat No lo he encontrado Está aquí Ya lo encontré Obvio lo que dije Hat Solo ahora Importa que no Me toque Un bicho gigantesco Que me mate Aquí atrás O un Ganondorf Que venga de repente Y me mate Por la espalda La perra bastarda Señor Hat El mural está reparado Por favor Léalo y dígame la pista Que en realidad Ya me lo sé Porque he jugado Este juego mil veces Y soy un experto Y por eso lo estoy poniendo En dificilísimo Porque Porque ya me la suda El Zelda normal Me la pela No sé ustedes Pero Como que Hay una ligera parte De mi Que tiene ganas De jugar el Zelda normal Porque quiere sentir La tranquilidad Y la satisfacción Y el gusto Que te da Pasear por las praderas Y tal Sin tener el miedo A morir constantemente Sabes Tu podías estar aquí Y te puedes ir al baño A cagar media hora Si querías Y no te iba a pasar nada Porque quien te iba a ver aquí A lo mucho Te tocaba una luna carmesí Y ya está Pero era todo Máximo A perro Porque tienes Y esa arma ¿Qué? Espada de ópalo Además esta Aumenta la potencia Al mojarse Es más tocha Que la que tenía Si es de 14 daño Me sirve Un talus Podría matarlo Tengo Vaina de hielo Pero Aunque Fíjate que A ver Si me encuentro Un talus normal Es que nunca me he encontrado Talus normal Es verdad Si me encuentro Un talus normal Igual si lo mato Porque un talus normal Me daría Recompensas Tochas Oye ¿Qué sigue Lo de Hat? Ya ni me acuerdo El Rey Dorfán Y para el Rey Dorfán Era meterme A la cascada Aunque creo Que la cascada Todavía no está Creo que el Rey Dorfán No está ahí Hasta que no hable Con los niños Son fumadas mías Si Escuchar Que si Que el Rey Dorfán Está tras la cascada A la que está limpia Que si Pesado Simón La pregunta ahora es ¿Dónde está esa cascada? Que no me acuerdo No sería por aquí ¿Verdad? Gasatum Corre 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 No 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 te mueres Creo que por estar En la animación De 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 cascada No me pegó Ostras Ostras ¿Quién me está pegando? Flechas Santísima Madre de Dios Ocupo Que ese bicho Desaparezca Ya desapareciste Crack Oye Ese ya era plateado Ese ya era plateado Tú Que susto ¿Dónde estaba el Rey? La verdad no me acuerdo Sé que escaba Tras una cascada Que estaba limpia Que me imagino Que es por aquí Me imagino Que es más arriba ¿No? Porque me acuerdo Que Por adentro Había una cascada Es más Estoy casi convencido De que si voy Para arriba Puedo encontrar La entrada Desde arriba Porque salías Bastante cerca De donde estaba El Rey El Sidor Y me acuerdo Que por Aquí está Míralo Hay enemigos Aquí adentro ya ¿Qué rollo? Por si acaso No vaya a ser Mejor de una vez ¿Qué pasó? Oye El vato tiene Animación de guardarse Cosas Mientras hace su marometa ¿Qué creas? ¿Y por qué me lastimé? Creo que me pegué Una llave Perro Suéltala Suéltala La llave No está ahí Que sí Que me des tus Que me des tus Tus escamas Y que te calles Simón Gracias Máquina Tus escamas Que sí Pesado La llave El ojito este Este bicho es de hielo No me quiero Enfrentar Se murió No sé que sea Pero se murió ¿Qué era esto? Un Gipdo Inves Larguémonos de aquí No me gustan Los espacios cerrados Me dan claustrofobia Además Está petadísimo De bichos El agujero este Qué horror Qué horror Que todo el mapa Este tan lleno De enemigos Es que de verdad Es asqueroso Asquerosísimo Señora Su esposo Lo ando buscando Señora Han hablado contigo Para decirte eso Tenía que primero Hablar con el señor A ver A ver Ahora mi objetivo Es llegar allá Y lanzar La escama Esta ¿Cómo se llama? Sí La escama del rey Allá Fíjate que En esos lugares Hay un friego De cofres Y muchos enemigos Que como son normales Del celda Son pochos Igual convendría Ir para allá Antes de llegar Incluso con Claro Antes de llegar Incluso con Si la tiro Por aquí Cuenta La tirar es nomás Que atraviese todo ¿No? Igual tengo cinco Uff Aquí está No contó Oye Ostras Mira a ese bicho Y me da a Zunanion No te mueres ¿Verdad? De la ca... No ¿Por qué no Ojalá esto? Hay que limpiar Aquí primero Tal vez Ah Ahora Dios Qué potente brazo Tiene Link De verdad Pistas hacia el cielo Completada Te decía Ostras Otro bicho De esos Yo creo que Con estos dos Puedo No Es que a veces Soy una cosa Pero Bárbara Dos llaves Ya me siento Un poquito Un poquito Más crack No estoy al nivel De... Ostras Un mandoble de caballero No estoy al nivel De enfrentarme A un centaleón O a un onoronte Pero ya me siento Un poquito más Tranquilo Tengo un poquito Más de corazones Y tal Pende Ay pobrecillo Estúpida Vamos a ir Allí Porque tengo Aquí no hay una Cacerola ¿Verdad? De casualidad De casualidad De casualidad De casero Ya ok Aquí hay mucho cofre Y mucho bicho Son bichos tochos Hay mucha caja También Mucha, mucha caja Hay un centaleón Los cofres nomás Vaya mierda Vaya mierda Ostras Vámonos Vámonos Iba a abrir El otro cofre Pero dije Esos cofres Tengo entendido Que se rompen Si yo le pego Así que no creo Que tenga nada Importante dentro Creo A ver Seguro, seguro No estoy ¿Verdad? Oye A todo esto ¿Hay que hablar Con Sidón otra vez? ¿O ya está aquí Sidón? ¿No le puedes hablar A Sidón Al que venga aquí? Me quedo en tu padre Hijo Que no Que tengo que hablar Yo con Sidón Y luego tengo que Volver aquí otra vez Es un pesado No quiero esto hablarle Y yo aquí te espero Mejor Para no tener que echar Me dio la vuelta Otra vez 27 minutos de episodio Casi Y Se me pasa el tiempo Rapidísimo En esta serie Es más No sé ni cuántos Llevo grabados hoy Sidón ¿Dónde estás papi? Dime que hay otra cascada Por aquí Para no tener que batallar Pues entre comillas Sí Allá hay una Pero eso no me sirve ¡Ostras! Alá Ese vato Trae cosas De Urbosa Y de Revali Ese vato Es un crack De Urbosa Y de Revali Creo que A ver Si te pones a pensarlo Creo que a lo mejor Hasta es más Pocho Porque el de Revali No hace tanto daño Como el del Centaleón Base Igual Impone más ¿No? Por tener las armas De los elegidos Pero en realidad Creo que Es menos Poderoso Que un Centaleón normal Del cel de la valla Ahora Con el salto Este y este Igual me le puedo Trepar a un centaleón En la espalda Y Podríamos llegar A matarlo Los ataques Que le hacemos En la espalda Son devastadores Y son garantizados ¿Sabes? O sea Yo le puedo pegar En la espalda A un centaleón Sin temor A que el bicho Me pegue Porque es parte De la animación Ah Ya me acordé Porque había que Volver aquí Hay que pelearnos Contra el Lilac Pero ¿Sabes qué papi? Antes de pelearme Con el Lilac Para acabar el episodio Igual no me va a dar tiempo Una FPS Y dos Platillos Voy a ir a cocinarme Todos los corazones Que tenga extras Tengo un platillo Que me da Pues yo creo Unos 20 corazones Tengo Mucho contenido De A ver Contenido Tengo muchos ingredientes De Corazones extras Si no me equivoco Esto está Aquí A ver Tengo Pues Este Con este Y voy a guardar Por si acaso No voy a hacer que Haga mal la receta Dijimos que tengo Este con este Junto con este Y este Y un pescadito De estos 17 corazones Máquina Me lo voy a chutar De una vez Oh Así yo me puedo Pelear contra un centaleón Tú Y tengo este Y nada más Tengo este Así que Bueno No Las tabas no las voy a cocinar Definitivamente no Mira le voy a poner La parte más débil De un dragón Aunque No sé yo Si Se puede usar Para cocinar Pero sería un desperdicio No Tres llaves Algo que Mira Esta Que pues Me da Muchos corazones Y algo que me dé Las plantitas estas Eso es No me dio mucho La verdad Siento que fue más desperdicio Que otra cosa Pero Pero bueno Manda por aquí Vamos a ir dejando El episodio del día de hoy Cuídenseme mucho Nos vemos en el siguiente Recuerden que como siempre les digo Los miembros del canal Ven los episodios Antes Máquinas Así que Son solamente 10 pesos mexicanos Si tienes la oportunidad Y si no Tampoco no pasa nada Ojo Que luego hay gente Que se siente mal Porque no puede ser miembro Tranquilo máquina Como quiera van a salir Son gratis Solo que No sé Digamos Oye Hoy es Por ejemplo Miércoles Y dices Yo me quiero aventar Un maratón Hoy miércoles Porque me gustan mucho Los episodios Y quiero disfrutarlos Completitos Pues tú tranquilo máquina Que Hay armas aquí ¿Por qué? Tú tranquilo máquina Porque Si quieres aventarte El maratón completo Tienes todos los episodios Ya subidos Si eres miembro Entonces cuídense mucho Nos vemos en el siguiente Vamos a Jugar ahora A continuación En el siguiente episodio Y yo aquí Me despido Chao Chao Adiós Y yo aquí Tienes todos los episodios